Este año que despedimos marca el inicio de la construcción del que será el radiotelescopio más grande del mundo, conocido como Square Kilometer Array. Para 2029, esta imponente instalación científica ubicada en Australia y comparable a un gran oído espacial estará lista para profundizar nuestro conocimiento sobre el origen de las estrellas y la posible existencia de vida extraterrestre. Australia inicia uno de los grandes proyectos científicos del siglo XXI. El país ha comenzado el lunes a construir el que, según los impulsores, acabará convirtiéndose en el radiotelescopio más potente del mundo cuando esté terminado en 2028. Su nombre es Square Kilometer Array y estará formado por 130.000 antenas y 200 antenas parabólicas repartidas en Sidney y Sudáfrica. Su función será desentrañar los misterios de la creación de las estrellas, las galaxias y la vida extraterrestre. Una vez finalizada su construcción, los dos telescopios complementarios serán los oídos a ambos lados del planeta, permitiéndonos escuchar esos murmullos del universo profundo que tanto entusiasmo están provocando en la ciencia y que profundizan en nuestra comprensión del universo en el que vivimos y en los orígenes de la vida. En las tierras tradicionales de los aborígenes Wajari, en Australia Occidental, está previsto construir más de 130.000 antenas con forma de árbol de Navidad. El emplazamiento sudafricano contará con cerca de 200 antenas en la remota región de Caro. Según expertos, el telescopio será ocho veces más sensible que los existentes con una velocidad 135 veces más rápida. El proyecto nace a partir de una organización internacional de 14 países, entre los que está España.